Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que ya no soy el mismo Aquel que un día fui Que han cambiado mi vida Y mi forma de vestir Dicen por ahí Que loco me volví Que solo hablo de Dios De la salvación Que loco me volví Que loco me volví Que loco me volví Que loco me volví